¿Qué está pasando? Pareciera como si lleváramos nosotros horas corriendo en círculos. Así es. Pero, también parece que solo han sido unos cuantos minutos. De cualquier manera, hemos sido engañados por la ilusión de alguien. Es como si los dioses trataran de engañarnos. Este cosmos. Esa luz. Vamos, salgamos de esta ilusión. Saga, ¿qué pasa? No hay salida. Es una. Es la pal...